Música Le dicen El Gordo Verde Es sacerdote, nació en El Prado el 24 de mayo de 1989 Estudió veterinaria durante 3 años Jugó al rugby en el Carrasco Polo Y a la selección juvenil uruguaya de los Teros Y fue así que representó a Uruguay en mundiales en Irlanda y Japón Me considero un pato criollo Es decir, no es que yo sienta que tenga Para mí el desafío es cómo decir las cosas Porque si vas y te pones con maneras difíciles Entonces a mí me gusta recoger historias sencillas Historias de vida, historias cotidianas Que le pasó a la vecina, que le pasó a un pibe Que le pasó a un jugador de fútbol Y poder sacar de eso lo bueno que tiene la vida Tuvo novia por 3 años Pero en un momento de su vida pateó el tablero y decidió dejar todo lo que tenía para dedicarse a la iglesia Dice que es muy calentón Y así lo deja claro en sus participaciones en redes sociales Yo soy un medio de carácter fuerte Y no siempre me ha sido fácil ni la renuncia Y entonces es verdad Uno pone todo de uno Pero creo que Dios se encarga de lo que hace falta Escribió libros Entre amigos Carta de un gran amigo Algunos de los cuentos se leen en la escuela primaria Trabajó en la colonia Berro Dijo que en el seminario debería haber una bolsa de boxeo Para que los sacerdotes descarguen su energía Lo que más le gusta hacer es ayudar a la gente Cuando está pasando momentos difíciles Y darles una palabra de esperanza A veces no nos damos cuenta de lo mucho que tenemos Y lo privilegiados que somos Y yo creo que este tiempo de pandemia En el cual frena todo En el cual las prioridades cambian En el cual todo lo que era estable dejó de serlo Todo lo que era seguro se pone en tela de juicio Bueno, descubrir cuáles son nuestras seguridades de verdad Habla de Dios como su amigo Tiene miles de seguidores en Facebook, Instagram y Twitter Un sacerdote de la nueva era Moderno y con la reinvención como modo de vida Agradecido a Dios Y a la Virgen A la Virgen auxiliadora Y la Virgen de los 33 Que bueno, que ella como madre también Bendiga y acompañe a todos los que se encuentran en dificultad Y bueno, agradecido también a Dios y a ella O sea, por tanto apoyo y tanto cariño recibido Yo creo que uno no está preparado para recibir tanto cariño Hoy conversamos con Juan Andrés Gordo Verde ¿Para vos qué significa reinventarse? Bueno, para mí creo que la palabra reinventarse Puede ir de la mano de la palabra resiliencia Quizás Creo que la resiliencia va justamente por el lado de De volver quizás a levantarse o a enderezar O a progresar después de alguna experiencia complicada Reinventarse quizás No necesariamente tiene que estar eso de la experiencia complicada Pero lo cierto es que Yo creo que Que siempre en la vida Lo que no se renueva Se echa a perder Entonces Creo que Reinventarse va por el lado de decir Bueno Buscar nuevos caminos Buscar nuevas formas Buscar nuevos métodos No significa Para mí Dejar atrás Quizás Tu esencia O tu contenido O tu ser O tu mensaje Sino que Creo que va más por el lado de Buscar Formas Novedosas Mecanismos Estrategias Para tratar de que Tu esencia O lo que tú querés transmitir Chegue Con una Mejor Asertividad En la otra persona ¿Me explico? O en los que Les querés llevar Hay un cuento Perdón que soy medio larguero No, dale Tranquilo Esto es para hablar Y justamente para eso Hay un cuento Que a mí Me gusta mucho Que es de un Que pasó a unos monjes En Chile Estuve de visita Hace unos años En un retiro de silencio Imaginate Un mes Hice los ejercicios espirituales De San Ignacio de Loyola Antes de ser cura Y ahí Visité un Un monasterio Benedictino De monjes Precioso Y ahí me encontré Con un abad Que viene a ser El superior Muy joven Muy joven Y este Y Quien vivía ahí también Era Un abad viejo O sea El anterior El que había sido superior Pero bueno Que ya había Dado su lugar Y parece que este Este antiguo Abad Era un Un asal Tocando el órgano La rompía Y El hombre Tocaba en las misas El órgano Todos los Todos los días Y parece que vino Y le dice Al abad joven Le dice Mirá Ya estoy viejo Ya quiero largar Ya no tengo La misma fuerza Ya no tengo No me sale Lo de siempre Y el abad Le dijo Pará Vos no podés dejar De hacer algo Que hiciste toda tu vida Y que lo hiciste tan bien Yo te propongo esto Si no querés tocar En las misas No toques Pero al menos Tocás un ratito Después Y lo haces a tu manera Me contaba Este monje Que Lo que empezó a pasar En esa En ese En ese monasterio Es que empezó a caer Más gente Después de misa Que a la propia misa Y era porque Después A las ocho de la mañana Después que terminaba La misa tempranera Estaba este monje Que con su estilo Y con su forma Tocaba unas melodías Y parece que a todo el mundo Le copaba Y le gozaba Porque era una manera distinta De arrancar el día Lo cierto es que Este monje Que se quiso dar Por vencido En un momento Se dio cuenta Que el secreto No estaba en Largar la toalla Y dejar de tocar Sino en Descubrir Las nuevas melodías Cuáles eran Cuáles eran esas Músicas Y esas canciones Que él podía Interpretar Con toda su experiencia Pero ahora con su dificultad Entonces yo creo Que la palabra Reinventarse Va muy por el lado De decir Descubrir Cuáles son Nuestras nuevas melodías Y no necesariamente Dejar atrás Todo lo que hemos Aprendido Cosechado Y de alguna manera Con mucho esfuerzo Vivido Para hoy estar acá Donde estás Hablabas Hablabas de la esencia De lo que uno trae Vos sos el segundo De cuatro hermanos Bastante Bastante fatales Por lo que estuve viendo Y investigando un poquito Y también una infancia Y una juventud temprana Donde eras bastante Alejado Del mundo Oclerical Del mundo de la iglesia ¿No? ¿Qué fue ahí? ¿Qué empezó a pasar? ¿Qué pedillas Empezaron a tocar Para que eso Empezara a cambiar? ¿O qué hay hoy De esa esencia Que vos decías? ¿Qué cosas cambiaste Para ser lo que sos O mantener lo que eras Y ser lo que sos hoy? Bueno La verdad es que yo me crié En una familia Católica Pero Como siempre se dice Casa de herrero Cuchillo de palo Mis viejos Era Son Personas de fe La verdad es que Uno como joven Y como adolescente Y después como También Joven Este Cuando a vos te Eso ¿No? Te Te hablan tanto de algo O lo que fuera Vos decís Ta Este Iba a ser un comentario Que queda medio grosero Aflojado Vale todo Vale todo Tranquilo Aflojale con esto Lo que a mí me pasó Fue que Hubo un tiempo Que Que me cuestioné todo ¿No? Me cuestioné lo que Dije Está todo bien Con la fe De mis viejos Es la fe de ellos Está todo bien Con la fe De los catequistas O de En ese momento Los referentes En el colegio Ok Yo ¿En qué creo? Yo Gordo Yo Y eso Fue un Un proceso Muy importante Para decir O sea ¿En qué estoy dispuesto A creer Y a jugarme la vida? Más allá Más allá de lo que diga Y de lo que piense Fulano Mengano Sultano Incluso Mis propios viejos Y eso para mí Fue un proceso clave Para descubrir En el fondo ¿Quién soy yo? Y obviamente Uno Siempre está Condicionado Por el contexto En el cual Se crió Pero la palabra Condicionado Es una cosa Y la palabra Determinado Es otra Yo creo que Nadie está Determinado El que está Determinado No tiene libertad Y yo siento Que Si bien Condicionado Por ese contexto Siempre fui Muy rebelde Entonces Los condicionamientos Estaban Pero a la vez Eran El mejor Pretexto Para rasgar Y Y bueno Creo que fue un tiempo De búsqueda De De Cuestionamientos En el cual De a poco Fui profundizando Y Y me encontré Con que Dios Para mí Dejó de ser Algo Del cual Yo que sé Una pared Del cual Siempre escuché hablar Y pasó a ser Alguien 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 a quien yo Empecé a tratar Y descubrir Que había un feedback Eso me agarró En un tiempo ¿Cómo te puedo decir? Eh No sé Jugaba al rugby Me iba bien Estudiaba Me iba bien Tenía novia Una crack Grupo de amigos O sea Loco Tenés todo lo que Un tipo normal De tu contexto Le gustaría tener Y a la vez No te sentís satisfecho No te sentís lleno O dicho otras palabras Me sentía vacío Y en eso Esta búsqueda De identidad Y de ser Vos decías Buscar quién soy yo En realidad Siempre uno lo asocia Con algo más Introspectivo Una mirada muy para adentro Y qué sé yo ¿Qué tanto influyó Ese entorno? El mundo rugby El mundo familiar Tus amigos Inclusive tu novia Que después capaz Que pagaron los platos Rotos de esa decisión Por decirlo De alguna manera Pero ¿Qué tanto influyó? Me gusta transitar Esto de pensar Cómo las búsquedas Personales Tienen mucho que ver Con el afuera también ¿Cómo lo viviste eso? Y bueno Para mí Al principio No fue nada fácil Al principio No todos mis amigos Entendían Lo que estaba viviendo Mi búsqueda Algunos me jorobaban Obviamente Por decisiones Que uno iba tomando Yo creo que a la larga Si hoy miro para atrás Digo Qué salado Qué salado Lo que Lo que siento Que Dios ha hecho En mi vida Y cómo Cómo El hecho De haber confiado Y haberme Largado A la piscina Hoy me hace sentir feliz De lo que soy ¿Me explico? Yo creo que Siempre me pregunto ¿Y qué hubiese pasado Si hubiese seguido Este camino O este otro O este otro Yo creo que Hoy no cambio nada De lo que De lo que soy Me encantaría mejorar Por supuesto Y tengo muchas cosas Para crecer Pero Si me muero mañana Loco Me muero feliz Me muero Me gozo ¿Entendés? O sea Obviamente Yo creo en la vida eterna Y no tengo ningún apuro Pero Te quiero decir Estoy llevando una vida En la cual Siento que 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 estoy respondiendo A lo que Dios quiere de mí Que Estoy dejando todo en la cancha Que me mando macanas Como cualquier otro Pero Que trato De 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 encarar Y este Y entonces En otro momento Yo no sé Si Si pensaba eso ¿No? Si me toca irme mañana Si verdaderamente Me estoy gozando Y estoy haciendo lo que Lo que Lo que tengo que hacer ¿Viste? Y no se trata de tener más O tener menos Creo que se trata de descubrir Por dónde Por dónde queremos transitar Este Este regalo tan grande Que recibimos Que es la vida Sos una figura Dentro de los sacerdotes Del país Sos una figura Bastante pública Digamos Tenés mucha notoriedad Y mucha gente te conoce ¿Cómo hacés para ser Agente de cambio en otros? ¿O te sentís un agente de cambio También en otros? ¿Esta reinvención propia Sentís que la llevás a cabo Con los demás también? Ni que hablar Con los demás Yo en realidad Te cuento Ale Toda mi vida jugué Primera línea Soy un jabalí Y cuando jugaba en la cancha También me tocaba empujar Un primera línea Cuando hace las cosas bien Lo único que tiene que hacer En el scram Que es el momento Que es el momento de disputa De la pelota Ahí va Es poner firme la espalda Y transmitir el empuje Eso Eso hace un buen Primera línea Y yo creo que hoy Como cura También soy un primera línea Lo que trato Es de Es de transmitir el empuje De De mucha gente Que bueno Que me permite ser parte De su historia Y que Siento que Dios puso en mi camino Y que también Me hace feliz Entonces Yo hoy como cura Soy testigo De mucha generosidad De muchas personas Que buscan ser agentes De cambio A muchísimas realidades Yo solo No podría Para empezar A la vez Como me decía un amigo Que es Cuidacoche Me dice ¿Vos sos empleado de Dios? Sí Yo soy empleado de Dios ¿Eh? Este Yo lo que me siento Es que Primero y antes que todo Soy un empleado de Dios Estoy acá Por él Y para él Y eso Le da un sentido a mi vida Que nadie se lo da Pero por amor a Dios Trato de llevar adelante Las cosas Que entiendo Que él me pide En bien De mis hermanos Y obviamente Eso Lo haces Con tu comunidad Con los grupos En mi caso Con los grupos de jóvenes Con la gente Que te apoya Y entonces Ahí es donde te digo Yo me siento como cura Un primera línea Y en ese peso De la espalda Que hablabas De la espalda firme Mantener la espalda firme Transmitir el empuje ¿Qué tanta responsabilidad Recae O sentís que recae Sobre vos En un perfil Como te decía De un sacerdote Que es Esto Con mucha Visión pública Como puede ser En su momento Gonzalo Esteves Como pudo ser Guille Porras Como pudo ser Gonzalo Emilius Te digo Algunos de los que Son más conocidos Y curas Que han Por sus acciones Han tomado Notoridad pública ¿Cómo te sentís Llevando ese peso De esa responsabilidad Que ciertamente Es notoria Digamos Y hay otros Que están confiando En vos Para hacer cosas Prefiero ni pensarlo Mira Yo creo que No No sé Yo creo que Que trato De ubicarme En mi rol De De bueno De quien soy Digo Soy Un cura Más De tantos Y así como Me gusta pensar En esa imagen De De Juan Pablo II El Papa Juan Pablo II Él decía que la iglesia Es como una heladería Hay muchos Sabores Y que Cuando uno Entra a la heladería A no todos Le gustan Los mismos gustos Entonces la iglesia Tiene como Muchos carismas Muchos Sabores Distintos Y también Cada cura O cada miembro De la iglesia Dentro de esa misma Heladería Tiene sus Sus estilos Sus sabores ¿Eh? Su impronta Digamos Su impronta Sus talentos Yo qué sé Yo No tengo Determinados Determinado carisma Que admiro En otros A la vez Entiendo que Si tengo Alguna impronta Que A algunos Les gustará Y otros Estoy seguro Que no Digo Es la aposta Y soy consciente De eso Este Pero para mí Lo lindo es Es justamente Descubrir Que A pesar de la diversidad De sabores Existe esa unidad Dentro de esta Iglesia Que Que bueno Y yo Me siento como Uno más De todo eso Entiendo lo que decís De que Está Este Si Soy consciente De que De que Este Soy un cura Mediático No me gusta Cuando dicen Famoso No sé qué Porque está Pero me doy cuenta ¿Sabes cuándo? Cuando no me da Para responder Los mensajes Cuando No me da Para Está Este Está clarísimo Y en esa reinvención ¿Cuánto pensás Que la iglesia católica Que es como Tu empresa Por decirlo De alguna manera Tiene que Reinventarse ¿Cómo ves ese camino? ¿Cómo ves que va? Acordate que yo soy Un empleado Acá Es como que estás Hablando con el No estoy hablando Con el medio del circo Tranquilo Pero ¿Cómo lo visualizás Estando dentro? Está clarísimo ¿Qué desafíos De reinvención Sentís que tiene hoy La iglesia? Bueno Yo creo que Como hablamos Al principio Lo que no se renueva Se echa a perder Yo creo que Como toda institución Siempre la iglesia Vive el desafío Eso que Ya hablaba el Papa Pablo VI De esto Y después retomó Juan Pablo II El desafío De buscar Formas Renovadas De transmitir El mensaje Lo que él llamó La nueva evangelización Lo que el Papa Francisco En Evangelii Gaudium Esa exhortación Apostólica Que escribió Transmitió con fuerza A los misioneros Esto de ser Iglesia en salida De que él Prefiere una iglesia Que sale Y se embarra Y asume los riesgos A una iglesia Encerrada Entumecida En la cómoda Algo que agarró También nuestro Cardenal Daniel Para impulsarnos A muchos Entonces Yo creo que La iglesia siempre Tiene ese desafío De Algunos dicen Buscar Allornarse Pero yo digo En las formas No en el contenido Porque lo que uno Tiene para transmitir Es lo que Jesús Nos quiso transmitir Es verdad que los tiempos Van cambiando Y entonces Hay una palabra Que se llama Exégesis Y es que El desafío Está en hacer Una correcta Exégesis Es decir Interpretación De lo que Jesús Quiso hacer En ese momento Y transmitirlo Al lenguaje De hoy Lo cierto es que El lenguaje De hoy No es lo mismo Que el lenguaje De hace 10 años Y tampoco es lo mismo Que el lenguaje De hace 30, 50 o 100 años Entonces Siempre está Ese desafío Creo que Que bueno Que Que Si no Si no Si no Si no lo peleamos A esto Corremos riesgos De 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 llegar Menos Pero es ahí Donde Me gustan las palabras De un santo Que dice Vos haces todo Como si todo Dependiera de vos Sabiendo Que todo Depende de dios O sea Cuando uno Se ordena Lo ordenan cura El obispo Dice una frase Dice Que dios Complete En ti La obra Que el mismo Comenzó Entonces Lo que yo Como cura Creo También Es que Uno pone Sus manos Sus pies Su corazón Y lo que tiene Para aportar Pero en el fondo Es dios El que se ocupa De lo que se tiene Que ocupar El otro día Hablaba con un amigo Sacerdote También Que Bueno Fue nombrado Obispo Ahora en San José Y bueno Mi vida Cambió Me decía Fabián Yo estaba contento Acá En el colegio Que trabajo Y de repente Me vino Esta cuestión De Ir a un llamado Al que tengo que obedecer Y cambió Mi rumbo De vida Esa obediencia Que ustedes Y que tienen Como muy firme Dentro de los votos Que hacen ¿Qué tanto te condiciona En esta libertad De poder reinventar Y hacer cosas Nuevas Y generar cambios Y generar impactos ¿Cómo convivís Esa sana tensión Por decirlo de alguna manera De saber Que vos podés hacer Pero que Al final del día Respondés A un llamado Último Al que tenés que Acatar Por decirlo de alguna manera Mirá Yo creo que El que obedece A quien tiene que obedecer No se equivoca Aún así Todos tenemos La conciencia Nuestra conciencia Que es Esa Ese ámbito Íntimo De cada uno Donde En última Y en primera instancia Tiene que resolver Sus cosas Yo me siento Plenamente libre Aún Cuando obedezco Esto que estabas hablando Me lleva ahora A ir a un lugar Bastante reciente Que vi que te estás metiendo Vos pastor De iglesia Velar por los más necesitados Llevar el mensaje de Dios Estar con aquellos Que son más Velar por esas personas Más necesitadas Y el otro día Te veo en un Reality Master Masterchef Creo que va a ser De todos los que están Vas a estar presente ¿Cómo se conjuga eso? ¿Cómo se cruzan Esas líneas? ¿Qué hay atrás de eso? ¿Cómo lo estás viviendo? Es un cambio Un giro Si bien sos mediático Esto supone Un ser mediático Un poco más Profundo Más amplio ¿Cómo es eso? Buena pregunta La verdad Esto de participar En el Masterchef Es algo que me han propuesto Hace Bueno Hace un año atrás Me lo vienen proponiendo Yo en realidad Había decidido Bajarme Este año Me cambiaron La propuesta Me ofrecieron Participar Por el barrio Al cual Yo estoy Apoyando Está de más Digo Saber que Quienes participan Ahí Reciben Una Una remuneración Cada uno Sabe Yo en lo personal Renuncié A todo eso Pero De forma De intercambio Lo que hice Fue Cambiar Mi participación Allí Por un apoyo Muy grande Que va a llegar Para las familias Del barrio Al cual Estoy ayudando A la vez Eso me permite Visibilizar Más Lo que se está haciendo Para generar Conciencia De los cambios Que entiendo Que deberían haber En determinados Ambientes En un programa Que es de cocina O sea Y creo que También se me permite Ahí Como cura Transmitir Pequeños Mensajes Llegar A gente Que jamás Llegaría Gente Que no tiene Ni idea Que es un cura Porque Acá en Uruguay Hay gente Que No tiene Ni idea Este Y creo que Es una puerta Abierta Para Entrar En 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 Familias Y en hogares Donde De otra Manera La iglesia No llega Las últimas Dos ¿Qué legado Te gustaría Dejar? ¿Cómo te gustaría? Vos dijiste esto De si me muero Mañana Estoy preparado No tengo Problema La palabra Que gustaste Fue gozado Creo Que me encanta ¿Qué legado Te gustaría Dejar? Bueno Capaz que no ¿Cuál es el legado Que te gustaría Dejar? Bueno Cuando yo no esté ¿Por qué te gustaría Ser recordado? Bueno La verdad Es que Primero que nada Como Como un Una persona Que Como cualquier otra Llevó una vida Este Que de pronto Sin Dios No era lo mismo Hasta que se encontró Con él Y Simplemente Me gustaría Ser recordado Como Como un amigo De Cristo Así nomás Como alguien Que trató De llevarlo A todas Las canchas Como alguien Que Bueno Que no se arrugó Con los rivales Sean cual sea Los que vinieran Que siempre Vistió su pilcha De Cristo De forma orgullosa Este Y sobre todo Como alguien Que Que invitó A sus amigos A mirar al cielo Si hay algo Que Que me cambió La vida Es entender Que Que nos espera El cielo Y que Y que Jesús Se entregó Por nosotros Y venció La cruz Para abrirnos Las puertas Del cielo Y entonces Mi frase De cabecera Desde el seminario Es Hasta el cielo No paramos Y no paramos Che gordo Pero vos vas a ser No Hasta el cielo No paramos Y todo tiene sentido Cuando apuntamos Al cielo Y todo tiene sentido Cuando entendemos Que la muerte No tiene la última palabra Y aunque estemos viviendo El último minuto De nuestra vida Entender que Nos espera Una realidad distinta Como ese bebé Que está en la panza De la madre Que está viviendo Su último minuto De embarazo Y le toca el parto ¿Viste? Para nacer a la vida Bueno, yo A mí me encantaría Que cuando abandone Esta panza Digan Pa, vos El gordo El gordo Nos hablaba del cielo Ojalá Ojalá esté ahí Bueno, ojalá Y como La última es Como para eso Falta mucho todavía Y sos un cura Relativamente joven En cuanto a Hace 3, 4 años Que te ordenaste ¿No? Sí Me gusta Me gusta esa frase Eso que te dije Hoy lo decía la Andresina Decía Yo también creo En la vida eterna Pero no tengo Ningún apuro Y es posta Que no lo tengo Pero bueno Y como ninguno De nosotros Tenemos apuro ¿Qué te imaginás En los próximos 40 años? ¿Qué gordo verde Vamos a ver? ¿Vas a querer desarrollar? ¿Vas a querer reinventar? ¿Qué cosas Tenés por delante Que decís Mirá, esto Más allá de que Hasta el cielo no paro Estas son las cosas Que quiero ir haciendo En el mientras? Vos sabés Que no No tengo No, no Es impresionante Siento que Mi vida es una Caja de sorpresa Desde que le dije Sí a Cristo En el sacerdocio Siento que mi vida Puede tomar Cualquier rumbo Y lo único Que pido Es que No me importa A donde vaya Siempre que vaya Con Cristo O sea Que la barca Vaya para donde sea Pero con él Al timón Y entonces La verdad Es que no No tengo No Sí me gustaría Poder terminar Las cosas Que se han comenzado Me gustaría Haber logrados Los Los inicios De De lo que Uno Ha sembrado Pero la verdad No No tengo No tengo Algo que vos me digas Pa Me gustaría Estar acá O estar allá Porque creo que Si hay algo Que aprendí En este tiempo Que Podés estar Arriba Abajo A la derecha A la izquierda No sé En el centro En el fondo Este Pero lo importante No es donde estés Sino con quien estés Y yo siento que Si estoy con Cristo No me falta nada Nada Y entonces Nada La verdad es que Que por ahí va Mi No me veo No tengo ni idea Buenas Yo te agradezco Gordo Te agradezco Pila El rato este La charla cortita Pero profunda Siempre me pareciste No nos conocemos Personalmente Pero siempre que te veo Me pareces una persona Como súper Genuina En un mundo tan De las caretas Un tipo Aún creyendo O no creyendo La gente que te ve Sos un loco Genuino Y creíble Y por otro lado Esta cuestión De ser poco complicado A mí siempre Me gustó En el último tiempo Aquel suceso con Salinas Aquel entredicho Con Salinas Mostrar esa cosa Decir Lo arreglamos Y no pasa nada Y sigamos adelante Que vamos todos Para el otro lado Que fue como muy icónico Creo De lo que sos vos De lo que admiro Y también por lo que Quería tenerte En este espacio Para conversar De esto De reinventarse Que creo que sos Un símbolo Muy genuino Así que Muchísimas gracias Gracias a vos Ale Te deseo lo mejor Con esta iniciativa Que me parece Muy buena Porque se genera Un clima En donde podés Verdaderamente Profundizar Compartir Y de alguna manera Llegar a fibras Que uno no siempre llega Y bueno Nada Decirte que Que te acuerdes Yo no sé Si vos Si rezás O no rezás O si O por lo menos No te lo digo a vos Se lo digo a tus seguidores Que si alguno reza Que se acuerde De este pato criollo Que bueno Que sabe para donde quiere ir Pero muchas veces Patina y rebala Como cualquier otro Y este Y ojalá sean más Los pasos Que la bosteada Notable Gracias Gordo Así será Te mando un abrazo fuerte Muchas gracias